Marqués llega sobre el centro... ¡Gol! 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 ¡Ven a Pan! ¡Ahí están los caguanes! ¡Nunca, nunca! ¡Hay que darnos por vencido! ¡Asistencia Parque! ¡No busqué definirla! ¡Ahí está una asistencia de oro para el hombre que recién llega a la cancha! ¡Gana por arriba Parque! ¡Aguanta el labor de poste y qué pelota! ¡Vean qué asistencia siempre está por detrás del balón! ¡Uno a uno! ¡No tiene dos contenciones! ¡Ya no tiene un central! ¡Un partido largo puede ser! ¡Uno a uno! ¡La verdad había hecho muy pocos méritos! ¡Ven a Pan para alcanzar el gol del empate! ¡Pero en el fútbol dicen muchos! ¡Fue cuestión de merecer! ¡Grande Parque era para dar el último pase! ¡Ulloa la hundió! ¡Uno a uno! ¡No! 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 ¡No!